Con solo 19 años de edad, la tenista ecuatoriana Leila Fernández asombró al mundo a llegar a la final del torneo abierto de Estados Unidos o el US Open. Según ahora Ivanka Sanseo, que tuvo la oportunidad de entrevistarla y nos cuenta un poco más sobre esta promesa del tenis. Y me contabas que se quedó impresionado con su madurez, con el carisma de esta joven. Ya realidad me parece, Pamela, lo de Leila Fernández. Impresionante lo que ha conseguido. Porque además cuando ella comenzó a jugar al tenis, le dijeron, tú no tienes condiciones, no vas a llegar. Y la única persona que la apoyó fue su padre. Vamos entonces, Leila Fernández tiene un poco de cada uno de nosotros. Viene de una familia de inmigrantes, de niña descubrió la pasión por el fútbol gracias a su padre ecuatoriano. Y hoy representa con orgullo a los latinos en la élite del tenis, uno de los deportes más difíciles del mundo. Aquí la historia de la joven que nos enamoró por su pasión, pero sobre todo, por su sonrisa. A este ritmo entrena cada día Leila Fernández. La joven con ascendencia ecuatoriana que cautivó al mundo alcanzando contra todo pronóstico la final del abierto de tenis de los Estados Unidos. Muchas, muchas veces a donde las personas me dijeron que no, no voy a llegar o no, no puedo ser parte del equipo porque soy demasiado pequeña, no tengo la fuerza y no puedo golpear un forehand. A pesar de los constantes rechazos, Leila nunca bajó los brazos, algo que aprendió de su padre y entrenador. ¿Es cierto que hiciste un pacto con tu hija para entrenarla? Sí, 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 100%. Le dije, bueno, ok, lo quieres hacer, pero hay solamente una condición. Lo que yo digo se hace y se acabó. Yo mando, no podemos... ¿Y te hizo caso? Sí, porque quería, quería, quería absolutamente jugar. Así está mucho mejor. Desde el comienzo estuvo bien complicado para mí porque yo lo veo como papá. Y cuando entramos en la pista y él me hace trabajar más fuerte, me hace ejercicios que yo no quiero, yo no quería hacer, solamente quería golpear bolas. Pero después de unos años entendí que él es un entrenador cuando entramos en la pista. Si estás golpeando con Bianca, ella entra y has dejado la pista completamente abierta porque... Su padre, un ex futbolista profesional, entrenó a Leila y le hizo entender que los deportes de alto rendimiento pueden ser muy sacrificados y sobre todo el tenis. La mejor lección que uno le puede dar es de recomenzar a trabajar porque van a perder mucho más de lo que van a ganar. Solamente un jugador, una jugadora va a ganar. Y fue así, tras muchas derrotas, pero también grandes triunfos, llegó el abierto de los Estados Unidos, solo que esta vez sin su padre, quien no la pudo acompañar. Y en su lugar viajó el preparador físico cubano Douglas Cordero, quien rápidamente estableció una química muy especial con la tenista de 19 años. Yo siempre le trataba de decirle algo, que era una sólida. ¿Por qué? Porque sólida para mí significa que es una bestia, un animal. Y ella me decía, ya soy una sólida, ya lo soy. Durante los entrenamientos, Cordero fortaleció el estado físico de Leila. Y durante cada uno de los partidos, él se convirtió en la voz de apoyo más visible de la joven ecuatoriana. Es una jugadora como Rafa Nadal, que te lucha hasta el último momento, nunca sea por vencida. Y eso es hambre de triunfo. Y fue esa hambre de triunfo la que llevó a esta Nobel tenista a eliminar en el US Open a cuatro de las mejores tenistas del mundo, incluyendo la ex número uno, Naomi Osaka, y a la número dos, la bielorrusa, Arina Zabalenka, para avanzar a la gran final. Su padre trató de enseñarle a Leila que cuando hay triunfos, llueven los aplausos. Pero lo que lo sorprendió fue ver la manera como su hija asumió la derrota. Cuando perdió y fue a darle la mano a Emma, creo que es la única jugadora que yo he visto hasta ahora, que perdió una final de un gran slam, el que le dio la sonrisa a Emma felicitándola. Si ven la foto, le van a ver la sonrisa. ¿Tienes alguna técnica, Leila, para manejar la presión? Porque obviamente ahora yo me imagino que estás en el foco del mundo entero, ¿no? Entonces van a esperar, no que juegues, sino que ganes. Yo desde chiquita, desde pequeña, me encantaba jugando adelante de la gente, de los fanáticos. O en fútbol, o en tenis, o si es para cantar, bailar, me encanta hacer todo eso adelante de la gente. ¿Y cuáles son tus metas? Ya estás dentro de las 30 mejores tenistas del mundo. ¿Cuál sería tu objetivo ahora? Pero con resultados es de llegar en top 10, top 10 lo más rápido posible, quedarme ahí para 5, 6, 7, 8 años seguidos y después de ganar lo gran slam lo más posible. Qué linda sonrisa. Y Leila actualmente se encuentra ultimando su preparación para el torneo de Indian Walsh en California, que comienza la próxima semana. Y su sacrificio diario también es una gran inspiración para su hermana menor, que quiere seguir sus pasos y que al igual que ella, es entrenada por su padre. Qué hermosa sonrisa y qué orgullo latino haber llegado a ese escenario tan importante como es el US Open en Nueva York. Y ojalá que le seamos la mejor de la suerte ahora en California. Además de que entrena, estudia. Las dos cosas van de la mano y ese es el mensaje del padre. Si no estudias, no entrenas. Qué linda esa relación de padre-hija, pero también de entrenador técnico y de jugadora. Linda y difícil, me imagino. Muchas gracias, Iván. Gracias por esta exclusiva de Impacto.